¿Qué huesos son? No se sabe. Te tengo que interrumpir porque nos vamos a ir con conexión en directo con nuestra compañera Neus. Neus Pachón, buenas tardes. Te encuentras bien acompañada en el Teatro Principal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Oye, yo ya me estoy acostumbrando a esto de salir contigo aquí en La Esplanada. Me gusta que me mandes. Fíjate si soy obediente, que vengo incluso del color y no es para menos elegante porque, una, estamos en el Teatro Principal de Alicante en este 175 aniversario ya nos dijeron que iban a venir obras de auténtico nivel, de nivelazo y no es para menos el que llega hoy mismo ya en apenas unos minutitos a este Teatro Principal porque llega, oye, yo lo tengo que decir, creo que son admirados por muchísima gente. Una obra, un auténtico éxito mundial, también nacional y podemos disfrutar aquí en Alicante desde hoy hasta este domingo porque llega el musical La Jaula de las Locas y tenemos con nosotros a Ángel Yaser y a Iván Lavanda, sus protagonistas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te pillo ya a puntito de salir? Claro, es que ahora has dicho que ya estábamos a punto y pensamos, me tengo que afeitar, me tengo que maquillar y pensamos, ya voy a llegar tarde. Y entonces... Pues si pasa luego algo, yo lo siento. Yo ya te pido perdón por si no te da tiempo a afeitarte y la gente te dice, uy. No, no, yo creo que sí que me va a dar tiempo. Bueno, ya está, sí. Pasa que, claro, son tantas cosas porque, claro, tengo que calentar el cuerpo, luego la voz, luego afeitarme, luego a maquillarme, luego a vestirme, ponerme la faja, las medias, el no sé, roto, 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 roto. Mira, yo se lo digo eso a mi madre y me dice, uy, hija, tú dos horas para hacer todo eso. ¿Te dice? Pues eso, pues mira, las dos horas que tú pones tú, pues las dos horas... Es que ser mujer no es fácil, ¿eh? Uy, no, es muy complicado, ya te lo digo, sí, sí, muy difícil. Claro, si es mujer que se quiere maquillar y que se quiere, porque podría ser una mujer que va... Efectivamente. Ah, sí, sí. Pero entonces, quitando todo eso... ¿Quitando todo eso qué? Bien, el estrés ya y los nervios de ahora, antes de hasta ya, de igual. Ah, pero si hace cuatro años que hacemos esta obra. Por eso, por eso. Claro, no, yo, o sea, feliz, la verdad es que estamos súper felices, además estamos aquí en Alicante que estamos súper felices de venir y además sabemos que de aquí al domingo vamos a hacer felices a tanta gente, vamos a hacer felices a tanta gente que, claro, ese sentimiento es súper agradable. Yo creo que Alicante sabía que veníais, porque el tiempo este fin de semana es que es de verano, o sea, una temperatura de 30 grados, agradable. Horror. ¿Sí? Es un horror. ¿Eh? Pues estamos ya casi a mes de noviembre, estamos a 30 grados, esto es un horror, yo tengo unas ganas de que venga el frío, que es un horror. Pues yo creo que la gente, si hace calor fuera, este fin de semana con vosotros aquí dentro, esto va a ser, vamos, no va más. La cuestión es que esté nublado, que está nublado. Entonces, como está nublado hace este día no sé qué, no sé cuánto, es mucho mejor venir a ver la luz de la jaula de las rocas. Mucha luz, lo que acabas de contar. Oye, ¿qué le espera? Ahora no te preocupes, ¿eh? Ahora vamos contigo también. Me vas a contar qué le espera a la gente que cruce la puerta que tenemos enfrente de este teatro principal de Alicante. Una fiesta, alegría, fiesta, risas, emoción, llorar también, o sea, es que les pasa de todo. Y emocionarse, o sea, es que les va a cambiar la vida. O sea, pero es que sí, yo lo puedo contar, y llevo mucho tiempo contándolo, pero hasta que no lo ves, no lo sabes. Entonces, claro, como yo, hay 50.000 que te dicen, no, ven, porque te lo vas a pasar súper bien. Mierdas. Hasta que no lo veas, no lo creas. O sea, que yo te puedo decir aquí, misa, da igual, tienes que venir a verlo. O si no, y bueno, es que cuando vengas a verlo, le dirás a todo el mundo, oye, ve a verlo, no te lo pierdas, no te lo pierdas. ¿Qué pasará? Que hoy estamos a jueves, viernes, sábado y domingo y nos vamos. Poquito tiempo. Poco tiempo. Y es verdad. Pero yo creo que es poco tiempo en Alicante, pero, ahora voy contigo, yo no solamente aquí, sino el éxito que tiene a nivel nacional este musical y a nivel mundial también. Algo tendrá, él no me lo quiero contar, pero dime, ¿qué tiene? En una palabra mágica, en una palabra mágica, ¿qué tiene este musical? Pues que es un musical que habla de nosotros mismos, por eso la gente sale tan feliz, porque al final la gente se ve reflejada en lo que le encantaría ser en la vida, y que le encantaría que le pasara en la vida, ¿no? Que es por eso que la gente sale sonriente del teatro, alegre, con ganas de compartirlo, y por eso la gente repite y repite y trae a sus seres queridos y a sus amigos, y así estamos, petándolo por todo el país. Antes lo comentaba con mi compañero Carlos, hablando un poquito de qué va la historia, que al final, oye, pues no deja de ser un musical, una historia que te llena, como acabas de decir, pero que puede ocurrir en muchas familias a día de hoy, no hasta este nivel, pero ciertos problemas a lo mejor sí que podemos encontrar. Bueno, es una historia que está muy bien escrita, es un clásico, ¿no? Los clásicos no pasan de moda, entonces, por eso siempre conviene revisitarlos, porque al final siempre son vigentes, y al final lo que acaba pasando es lo que pasa en la Jaula de las Locas, que es Alvin y George tienen un local, aparece su hijo y les dice que se van a casar con la hija de un diputado ultraconservador, y que ese diputado va a venir y les va a cambiar la vida, y entonces el hijo les pide que dejen de ser como son para poder dar el pego, ¿no? Y ahí ya tenemos el conflicto, que es de lo que habla la obra. La obra habla de dos cosas que son fundamentales, una, que es que cada uno tiene que ser como quiera ser, mientras no invada al otro, cada uno debe poder ser como quiera, y la segunda cosa que es muy importante, que es la vida empieza hoy, o sea, es carpe diem, vive la vida. Me gusta esa frase que se repite durante el musical, lo hemos visto en diferentes resúmenes, siempre es la misma frase, ¿hay alguien o os ha llegado a decir, oye, es que he visto el musical y es la filosofía que transmite me ha cambiado por completo? Bueno, claro, a todo el mundo, o sea, tú piensa que cada función que hacemos el público acaba en pie, aplaudiendo a rabiar con ganas de más, y por eso, insisto, la gente repite y atrae a la gente que quiere, y eso es súper importante, porque tú puedes salir de un espectáculo, bueno, pues te ha gustado, tal y cual, pero querer repetir y además compartirlo con tu gente, ahí está la clave de la cosa, algo tiene. Yo no voy a revelar nada, oye, quien quiera venir que venga y que ya ellos que revelen a ver que les parece, seguro que es un auténtico éxito aquí en la ciudad de Alicante, que por cierto, venís justo cuando cumple este teatro 175 años. Esto es una maravilla, esto es una maravilla, porque es que además, como es una celebración, esta obra es una celebración, entonces hay que celebrar, hay que celebrar la vida y hay que celebrarlo, y con esta obra lo hacemos, es una obra que habla del amor, es que claro, estamos aquí como, uy, estamos aquí como, pero luego cuando lo ves, realmente te cambia, te cambia Neus. ¿Tú te llamas Neus? Sí, me llamo Neus. ¿Pero parlas catalán? Un poquete. Ah, un poquete. Un poquito, un poquito, ya no, antes sí hablaba más. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? El desuso, cosas de la, mira, cosas de la vida. El desuso, pero Neus es un nombre catalán. Es un nombre catalán, y me gusta mucho, y donde voy, Neus, siempre. Neus. ¿Y de qué es catalán? Sí, muy bonito. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de gente en Alicante habla catalán? Pues aquí valenciano, ya la gente más mayor, pero vas por los productos alrededor, y es muy valenciano parlante. Ah, sí, eh. Ah, vale, vale. Mucho, mucho. No, no, es por saber, porque es que si me dicen, no, en Alicante, digo, no, en Alicante no debe hablar nadie catalán, y me dicen, sí, sí, que hay mucha gente que habla catalán. Sí, efectivamente, habla mucha gente catalán, y seguro de los que vienen aquí esta noche y de aquí al domingo, vais a encontrar a muchísima gente que también lo hable. Sí. Bueno, esto lo pregunto yo porque vengo de Barcelona, no porque la obra sea en catalán. No, no, claro. Que a lo mejor se van a pensar que la obra sea en catalán, no, 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 pero como venía de allá, digo, ay, es verdad, pues di algo en catalán, va, di algo en catalán. Uy, ahora mismo estoy un poquito… Despedirte en catalán, por ejemplo, si te quieres despedir, te quieres despedir ya. Oye, mira, me voy a ir porque yo creo que me están echando aquí ya. Al final me vas a ver mal que, oye, de verdad, eh, como llegue el momento, yo te dejo tiempecito para que te arregles, tú no te preocupes. Oye, es que no puedo, hay que seguir trabajando, hay que, claro, ahora trabajáis vosotros aquí y yo me toca trabajar. O mañana o pasado el otro. Quiero, quiero venir, quiero venir, quiero venir. Es que ya veo que no vas a ver el neum. Mira, Carlos, me quedo, cancelo todo lo que tenga este fin de semana, que yo me quedo aquí y ya te contaré a ver si quiero contarte o no lo que sucede aquí en la obra. No, es que se lo vas a querer contar. Que venga, mejor también él. Pues que se lo vas a decir, que venga, ya verás. Escucha, esto está grabado, esto está grabado, ya lo sabes. No, es que no te dejo ir. Yo vengo aquí. Te vas a quedar ahora. Pues. Ahora nos quedamos con neum. Escúchame, Carlos, si yo no aparezco, si no aparezco por el plató de Alacati Televisión, es que me he quedado aquí, lo siento. A ver, mira. Es mejor, es mejor quedarse aquí. Vente, deja el programa y vente conmigo también. Dile adiós en catalán. Yo suelo decir au, como se dice en Valencia. Au. Bueno, Carlos, yo me quedaría aquí más tiempo y yo creo que me voy a quedar a la fuerza ya. Sí. Pero te dejo con tus invitados ahí en un plató y espero que tanto tus invitados como todos nuestros espectadores hayan tomado nota y pasen también por este Teatro Principal de Alicante este fin de semana para disfrutar de esta maravilla de musical. Muchísimas gracias, Neos. Muchísimas gracias. Me queda muy poco tiempo, así que te voy a hacer una última pregunta que me tienes que responder. Con sí y no tenemos próximo destino.